Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal para servirles. Estamos en Meharata Majpelah. Esta ahí donde estamos viendo ahorita está Adán y Javá enterrados. Es Meharata Majpelah. Y vamos a ver de este lado está la tefilah de la Meharata Majpelah. Ahí donde ven es el lado árabe donde están nuestros primos. Está dividido para que ellos también tengan acceso a Abraham Abinu. Y si nos dejamos, aquí está el oil de Abraham y Sarai Menu. Nos metemos acá. Y aquí está, de un lado, aquí está Sarai Menu. Y aquí está Abraham Abinu. Y ahí está Itzhak Berrifka. Aquí está Abraham Abinu, aquí adentro. Esa es la tumba de Abraham Abinu. Abraham Abinu. Y ahí está Itzhak Berrifka. Y acá está Sara Imanu. Ahí está Sara. Este es Meharata Majpelah. Este es Meharata Majpelah. Que Abraham Abinu lo compró para poder enterrar a su esposa. Esto es Meharata Majpelah. Abraham. Y aquí está Ishaq Berrifka. Y aquí está Zara. Aquí está. Betacneset. Y allá afuera es donde les digo. Acá donde les dije es interesante. Está cerrado porque Abraham también es padre de nuestros primos, los árabes. Y bueno, entonces tienen dividida, la Meharata Majpelah está dividida para que ellos también tengan acceso. Y ahí está donde están Adán y Javá. Que dicen que es la puerta del Gameden. Así es, amigos. Aquí su amiga Shirley 2002 Central para servirles desde Meharata Majpelah.